Procuradora, como tenemos un breve tiempo para hacer la presentación, quisiera primero reiterarle como Ministro de Defensa y con la instrucción que nos ha dado el Presidente Duque, que para todos los soldados y los policías de Colombia la protección del agua, la diversidad y los bosques se convirtió en parte de la misionalidad de nuestras fuerzas. Cuando el Plan de Desarrollo del Presidente Duque fue aprobado, definió que el agua, los bosques son activos estratégicos a proteger por la nación y de inmediato eso produjo modificaciones en la operación de nuestras fuerzas militares y de la policía, cuando se crea la campaña Artemis. Y por eso a partir de ese momento hemos asumido con responsabilidad esa tarea fundamental de proteger los bosques de Colombia, el agua y la diversidad en todas sus dimensiones, con operaciones especiales a través de diferentes fases a lo largo de este año. Por eso yo quisiera señalar en primer lugar, si puedo pasar esto. Ya. Lo primero es que es claro que esta campaña Artemis es una respuesta a una necesidad que tenía el país, una necesidad frente a una amenaza global como es la deforestación, que involucraba cómo desarrollábamos y utilizamos esas capacidades que tiene nuestra fuerza pública para combatir diferentes enemigos y amenazas de Colombia, como son estos símbolos del mal de las disidencias de la FARC del Clan del Golfo, pero una amenaza enfocada en particular en la deforestación. Colombia se comprometió en la cumbre de Glasgow, y especialmente con el objetivo de deforestación de reducir el 50% del área deforestada, y eso solo pasa cuando hay decisión política y hay acción. Y esa acción es una acción contundente para poder desmantelar aquellas amenazas que originan la deforestación. Es claro, como ha sido señalado en este foro, que la deforestación en Colombia tiene tres principales amenazas. Uno, por supuesto, es esa apropiación de tierras para hacer ganaría extensiva, ilegal y criminal. Segundo, el factor de narcotráfico por los cultivos ilícitos, y tercero, la tala ilegal y el uso de los madenables ilegales. Y aquí esta campaña artemista se diseña para combatir todos aquellos factores que son propiciadores de la deforestación criminal y la deforestación que tanto afecta a Colombia. Lo segundo, que es importante señalar de la campaña artemista, es que esboza una tarea con el fin de proteger esos activos y le asigna esa municionalidad a las fuerzas militares y permite lo que tal vez ha sido más importante, y aquí quiero reconocerlo, una estrategia interinstitucional. Una estrategia que permite trabajar a policía, a ejército, a nuestra fuerza aérea, y en una fase que inicia ahora, incluirá a la Marina de Colombia, sobre todo para la protección de la recife de coral en las zonas protegidas que está declarando el país como parte de reserva de protección, también cumplir esas metas. Y por supuesto, esto es una contribución concreta a la seguridad nacional, pero también a las metas que tenemos todos en el planeta adquiridas para disminuir la deforestación y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Lo segundo que quisiera destacar en esta tarea es que precisamente más de 22.300 hombres de nuestra fuerza pública fueron asignados directamente a esta labor, entre Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, para resguardar áreas protegidas, buscan detener esos factores de deforestación y combatir a esas organizaciones criminales y que particularmente cometen estos delitos de ecocidio, que especialmente después de la aprobación de la Ley de Delitos Ambientales, donde aprendimos a lo largo del tiempo. Porque yo quiero decirlo acá, al principio los capturábamos y al día siguiente los veíamos otra vez allí en las diferentes zonas alrededor de la serranía del Chiriquete, o en Guavián y el Caquetá, volviendo a deforestar. Pero realmente los nuevos instrumentos que nos dio la Ley de Delitos Ambientales nos han permitido a partir de este semestre sobre todo avanzar de forma más decidida en esta tarea conjunta que se hace con el Ministerio de Medio Ambiente, con el IDEAR, con el trabajo que desarrolla también la Fiscalía General de la Nación. Eso involucró también los aspectos fundamentales frente a los resultados. ¿Qué se ha resultado a lo largo de este tiempo? 27.000 hectáreas intervenidas en una operación conjunta, 17 operaciones en esfuerzos de control de deforestación, enfocados principalmente en los núcleos identificados por el IDEARME, por el Ministerio de Ambiente, donde a lo largo de estos semestres, sobre todo a principios de año, en los meses de enero o abril, se producen esos núcleos de deforestación en estas zonas del país, alrededor de los parques nacionales naturales, 107 capturas por delitos ambientales, y de acuerdo con las mediciones que hace el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente y su sector, tener un impacto real de una reducción al primer semestre del 2021, comparado con el 2020 y el 34%. No debería ser ninguna. Cuando uno deforesta 200.000 hectáreas al año, por supuesto, eso es un dolor inmenso para Colombia y para el planeta. No debería ser ninguna. Pero parar esa tendencia creciente de deforestación y tener instrumentos para reducirlo, por supuesto, es importante trabajar. Pero quiero señalar también que, adicional al esfuerzo concreto de desmantelamiento de estas organizaciones, ha comenzado nuestra fuerza pública a adaptarse a nuevas misionalidades que prevengan, mitiguen y contribuyen a diferentes esfuerzos. 7.3 millones de árboles han sido sembrados o por nuestro Ejército Nacional, o por nuestra Fuerza Aérea, o por nuestra Policía. De hecho, han realizado convenios especiales con un megavidero que fue construido en Meta. Allí, muy cerca a esa prisión del Borugo, donde tenía a las FARC secuestrados a colombianos por años, al lado de esa prisión del Borugo hoy se construye el megavidero más importante para repoblar la selva amazónica en un trabajo con el Ministerio de Ambiente y Corporaciones Ambientales. 187 viveros construidos por la Fuerza Pública que contribuyen también a ese esfuerzo de mitigar los efectos de la deforestación y por el contrario cumplir esa meta con una contribución concreta que tiene el gobierno de 180 millones de árboles sembrados. Ha iniciado también la Fuerza Pública tres acciones que son fundamentales que van más allá solo del combate a la deforestación. Además de la siembra de árboles, por ejemplo, procesos especiales de pruebas de aeroforestación que está haciendo nuestra Fuerza Aérea para contribuir con dispersión de semillas en las áreas señaladas y acordadas con el IDEAM y con el Ministerio de Ambiente con un fin adicional de utilizar esas capacidades. Y especialmente comenzar a trabajar directamente en parques nacionales naturales en un acuerdo especial de protección de esas áreas de parques y especialmente de los páramos. Hoy tenemos aquí nomás en las goteras de Bogotá, en el páramo, en Sumapaz, el páramo más grande del mundo, un semillero de frailejón desarrollado por los ingenieros militares que está contribuyendo al área de la sabana en una de las zonas más importantes de valor ambiental que tiene el distrito capital, el páramo más grande del mundo precisamente en estos desarrollos. Eso en términos de resultados concretos. Y yo creo que tal vez dos reflexiones finales en torno a esta campaña Artemisa. Hechos concretos. Se materializa a través de estas acciones capturas a los que son deforestadores. Aquí presentamos el ejemplo de los dos carteles que han sido emitidos por parte de nuestra policía en colaboración con la Fiscalía General de la Nación. Aquí vemos cómo en el ejercicio que se desarrolló a principios de este año, cuando se emitió este cartel de los más buscados, muchos de ellos se presentaron, se entregaron, hoy están en proceso de judicialización concretos de actores materiales. Pero además, por primera vez, y yo aquí quiero reconocer al trabajo de la Fiscalía General de la Nación, que llegamos a encontrar no solo los autores materiales, sino aquellos que están propiciando acciones desde el punto de vista de una estrategia que yo llamo de guerra. Porque lo que están haciendo las disidencias de la FARC hace un ejercicio sistemático de apropiar tierras y además de la apropiación de tierras, fomentar ganadería extensiva y legal para hacer lavado de activos y para hacer lavado de dinero y a partir de eso destruir el bosque. De hecho, y yo quiero aquí hacerle un reconocimiento a la Fiscalía General de la Nación, que en ese trabajo conjunto, a partir de este ejercicio de Artemisa, imputó por primera vez como encocidas y deforestadores, alias Iván Mordisco y alias Gentil Duarte, los principales cabecillas de la guerrilla que ya no solo son responsables de atentados terroristas, de desplazamiento, de asesinato de líderes sociales, sino hoy el mundo entero sabe que son encocidas, que deforestan tal vez uno de los activos principales y patrimonio natural que tiene Colombia y por supuesto el mundo. Este último cartel donde se ofrece 300 millones de pesos también se ha construido a partir de esas labores de inteligencia y procesos de judicialización que ha hecho la Fiscalía General de la Nación. También sigamos. ¿Qué desafíos tenemos en materia de la campaña Artemisa? Lo primero es por instrucción del presidente Duque, emitimos recientemente, ahora el 23 de marzo de este año, la directiva 008, esa directiva establece los siguientes principios. Ya no será una campaña Artemisa temporal, sino se define como una estrategia incorporada permanente y sostenida de la Fuerza Pública. Eso quiere decir que cada una de las divisiones de nuestro Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea y de la Armada tienen que incorporar en sus actividades y dentro de sus capacidades la protección del medio ambiente, el agua, la diversidad y los bosques. Y eso significa que en las 62 áreas protegidas a nivel nacional, cada división del Ejército, cada responsable de instalaciones militares y desplegue militar, tendrá la función de protegerlas. Estuvimos este fin de semana con el acompañamiento del viceministro Francisco, con el gobernador del Amazonas y también con los miembros de nuestra cúpula militar y policial en el río Puré, en el Parque Nacional Puré. Definiendo, por ejemplo, Procuradora, cómo vamos a reconvertir las bases militares de Itarapacá y de La Pedrera como bases militares que hagan la protección ambiental de los cuatro parques nacionales naturales en el departamento del Amazonas. Eso implica una inversión de 10 mil millones de pesos para reconvertirlo, eso implica la instalación de dos centros de monitoreo conjuntos Artemisa para hacer la protección y ahí es un desarrollo de capacidades aéreas y fluviales para hacer la protección de esos cuatro parques y, por supuesto, el departamento del Amazonas. Inclusive con resultados importantes, señalaba aquí nuestro comandante de la división como en una operación precisamente sobre el río Puré se habían ingresado desde Brasil más de 13 dragas para hacer minería ilegal sobre el río Puré, que gracias al efecto disuasivo de esa operación conjunta, 11 salieron, 2 fueron desmanteladas por la fuerza pública, 3 ciudadanos brasileños capturados en las últimas dos semanas con esa operación de protección. Vamos a fortalecer las capacidades de todas nuestras fuerzas para tener tecnología, en el caso de la Fuerza Aérea, aeronaves no tripuladas y, por supuesto, tecnologías fluviales para adaptación a este caso. Y tal vez la adaptación más importante es que a partir de este año con esa nueva directiva, la Armada Nacional asume lo que hemos denominado Artemisa Naval, con un propósito, protección del arrecife de coral, la declaración y el objetivo que tiene Colombia de tener 30% de áreas protegidas marinas involucra también una redactación de nuestra Armada Nacional. La pesca de arrastre ilegal en los océanos es lo que más destruye la recife de coral y, por lo tanto, hoy esas capacidades de la Armada estarán enfocadas con esta nueva misionalidad y funcionalidad que implica también, por ejemplo, que entregaremos ahora en julio el primer buque oceanográfico producido en Colombia por Pacto Ecotecmar y que su principal función será contribuir a la protección de esas áreas que van a ser protegidas y que definitivamente hacen parte de este proceso. Quiero terminar, Procuradora, señalando que sabemos que los hemos avanzado, pero nos hace falta mucho. Al país entero le hace falta mucho aún porque tenemos desafíos inmensos de deforestación, porque aún el poder que tienen estos grupos criminales, sobre todo de incidencias de la FARC alrededor de la parceranía del Chiriquete, alrededor de los parques nacionales naturales, es inmenso porque se nutren de esos recursos del narcotráfico y por supuesto la única forma de avanzar de forma decidida es materializar estas tareas que tenemos en la fuerza pública, pero sabemos que los retos y los desafíos son inmensos, las distancias son inmensas, el sábado lo veíamos como lograr solo garantizar la soberanía y la protección del medio ambiente cuesta, cuesta, porque tener capacidades aéreas de solo hacer los sobrevuelos o poder tener despliegue de tropa en esas zonas implica unos recursos inmensos, pero tenemos toda la disposición y ha sido decidida la instrucción del presidente Duque de garantizarlo. Sabemos que es el patrimonio más importante que tiene Colombia, que es la contribución más importante que podemos hacer a la mitigación del cambio climático y está nuestra fuerza pública hoy con esa nueva misionalidad de Artemisa comprometido para seguir avanzando ante los desafíos que aún tenemos de controlar la deforestación y proteger el medio ambiente. Con todas nuestras fuerzas, estamos dedicados hoy en esa nueva misionalidad, en esa nueva tarea y por supuesto hacia el futuro será una de las principales acciones que tiene nuestra fuerza pública, incluyendo, inclusive haciendo incorporaciones especiales de personal, de soldados dedicados solo a la protección ambiental como lo haremos en este mismo semestre. Señora Procuradora, esta es una presentación sucinta de los avances, de los retos y de los desafíos que aún tenemos con la campaña Artemisa para contribuir a este propósito global y a este propósito nacional de controlar la deforestación en Colombia y la región amazónica. Muchas gracias.